¿Qué pasa, Master? Tu PlayStation 4 va como el culo, no funciona bien, notas que tu consola va más lenta, que tarda mucho más en cargar los juegos, que quieres abrir los distintos menús y también va lento, quieres invitar a un amigo en una charla, por ejemplo, y también tarda muchísimo en cargar, o que se demora muchísimo simplemente queriendo entrar a Store, ¿no? Pues todo esto puede suceder con el paso del tiempo, así que conforme vas exprimiendo tu consola, vas descargando juegos, imágenes y un montón de mierda, y al final pasa que la consola no anda bien, va lenta. Así que aquí voy a enseñar cómo optimizar en modo Boost Performance al máximo, como si la consola estuviera como el principio de fresquita, ¿no? Simplemente lo que hacemos es apagar la consola, una vez esté apagada lo que haremos es clicar el botón de encendido, escucharemos un primer pitido y dejaremos el botón pulsado hasta que hagamos el segundo pitido. Después del segundo pitido, mantenemos 2-3 segunditos y soltamos el dedo. Aparecerá en pantalla una imagen que conectemos el DualShock 4, pues simplemente lo conectamos y una vez conectado le daremos a la opción número 5. ¿Por qué reconstruir la base de datos? Pues esto es lo que nos hará que nuestra consola, después de haber restaurado la base de datos, pues todo vuelva a funcionar y tu consola esté optimizada, pues para que la puedas usar y lograr ese rendimiento que tenía en un principio, ¿no? Ya no tendrá, pues no sé, será reconstruido. Y os lo digo yo que es mucho mejor, no la tenéis que hacer cada semana, eso no os preocupéis, simplemente cuando ya hace mucho tiempo que estás jugando y tal, y notas que tu consola pues va lenta, esto sinceramente es una forma de optimizar tu consola, no vais a perder ningún juego ni nada, así que no os preocupéis. Esto me ha demorado pues apenas un minuto, pero puede demorar bastante más. Y bueno, simplemente lo que tenéis que hacer es esperar a que termine la reconstrucción, la consola pues se reiniciará. Y voilà, enhorabuena, ya habrás disfrutado, ya tienes tu consola optimizada. Hasta aquí el videíto máster, espero que os haya gustado este vídeo, que realmente los más viejos que tienen su consola de hace mucho tiempo nunca han hecho esto y tienen un montón de mierda instalada y notan realmente que les va lento, pues que prueben esto porque sinceramente creo que les va a venir bien un poquito de frescura en su consola. Así que nada, deja tu like si te gustó, suscríbete a eso no está ya campeón y nos vemos en el siguiente vídeo másters.